... Continúa las revelaciones tras las conversaciones extraídas del celular del hijo del alcalde de Quito. Sebastián Yunda intercambió varios mensajes con su primo, ex asesor de Jorge Yunda. Se evidencia la influencia que tenían los familiares del Burgo Maestre en el municipio. El 16 de octubre de 2019, Sebastián Yunda le escribió a su tía lo siguiente. Tengo información fuerte, debo contarte. Alguien nos jugó mal pensando en sus intereses y es cercano a nosotros. ¿Qué pasó? Es delicado, pero parece que CH tenía relación con Pavón. Entiéndase CH como Cristian Hernández. La conversación continúa. ¿Tú crees? Con Dávalos, tú sabes que CH es correísta. Sí a muerte. Ahorita están investigando los chats de Paola Pavón. Jorge no pidió nada. Yo sé que mi papi no. Por eso, Cristian. Pero al parecer Dávalos con el respaldo de CH pidieron algunas cosas dentro, a espaldas nuestras. Tanto Cristian Hernández como Pablo Dávalos, asesores del alcalde, fueron separados del municipio. Pero antes de caer en desgracia, Hernández y Sebastián Yunda se muestran como los duros para gestionar puestos en el cabildo. El 16 de abril de 2019, casi un mes antes que entre en funciones del alcalde Jorge Yunda, Sebastián, su hijo, remite una serie de fotos y escribe. De Alianza Pais, Estefanía Grunauer, reinoso. Ahorita la acaban de nombrar, dice, a la agencia de control. Primo, ¿qué hay de cierto? Es mi socia, pana. Ella es de absoluta confianza. ¿Quién te dijo? Ella era jurídica de gama. Ok, sí es de confianza. Sí, y de Conartel y de SECOM. Ha trabajado conmigo siempre. Sí, ñaño, yo respondo por ella. Estefanía Grunauer estuvo al frente de la agencia metropolitana de control hasta el 5 de enero de 2021. Renunció tras una polémica entrevista en la que suplantó su identidad. El 18 de abril de 2019, Sebastián Yunda remite un mensaje a su primo Cristian Hernández. Ya tengo la lista de todos los de seguridad y otros policías metropolitanos que participaron activamente en la campaña de Paco Moncayo y ahora están como pirañas pidiendo puestos con tu papá. Pilas de esos primo. A los que puedan votarlos, que lo hagan. Y los que tengan carrera, que los manden a otras funciones. En el mismo chat, Sebastián Yunda pide que le informen qué puestos faltan. Falta turismo y aeropuerto. Tengo él para aeropuerto. Él fue director del aeropuerto Mariscal Sucre, quien una gran carpeta y de suma confianza. El 17 de julio, Sebastián pregunta. Ñaño, un favor. ¿Carlos Uriate es de confianza? Porque Carlos Uriate ya lo aprobó. Entonces ya está, Ñaño. Solo confírmame porque no le han vuelto a llamar al PANA y han puesto un interno mientras tanto. Pero si puedes, ayúdame a ingresarlo. Chévere, gracias, primo. Ya está, Ñaño. Uriate fue nombrado como gerente de la empresa metropolitana de agua potable por unos meses. Y luego fue convocado a declarar en la investigación por delincuencia organizada. Por los contratos entre la EMAPS y compañías Insolución y Geinco. De esta última, Sebastián Yunda afirmó en sus chats recibir dinero. Recuerda que ya recibí 5K y me ofrecieron 30K para todo el año. Los alcances de los primos Yunda deja al descubierto la influencia y el poder que tenían al interior de la administración municipal. E incluso otros ámbitos que aún no quedan claros, como este chat donde Sebastián Yunda envía el contacto de Daniel Mendoza a su primo Cristian Hernández Yunda. Este domingo se conoció que el secretario de Cultura del municipio de Quito, Diego Jara, presentó su renuncia. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y a propósito de este tema, amigos, varios funcionarios fueron cesados de sus cargos en el municipio de Quito las últimas horas. El alcalde Jorge Yunda dispuso la separación de sus asesores, Cintia Puga y Cristian Ácaro. Y de Carlos Poma, director metropolitano de informática. También aceptó la renuncia de Diego Jara, que se desempeñaba como secretario de Cultura. El alcalde Yunda además emitió un comunicado en el que señala que legalmente deberá probarse que los presuntos chats son reales. También señala que como padre confía en el actuar de su hijo.